¡Demir! ¡Demir! ¡Despierta ahora! ¿Por qué? ¡La niña se fue! ¿Qué niña? ¡Que te levantes! ¡Oiku se fue! ¿Quién es Oiku? ¡Demir, por favor no empieces! ¡Te digo que la niña no está! ¡Desapareció! ¡Ah, no te preocupes! ¡Demir, no seas ridículo! ¡Levántate! ¡Déjame tranquilo! ¡Vete de aquí! ¡Levántate de una vez! ¡Tenemos que buscar a la niña! ¡Déjame! ¡No voy a ir a buscarla! ¡Que haga lo que quiera! Casi me volví loco anoche pensando en cómo deshacerme de ella. ¿Cómo es que lo entiendes? Tienes solo 8 años. ¿Cómo puede haber salido sola si es tan pequeña? Ella conoce muy bien las calles de Estambul. ¡Demir, muévete! Tenemos que ir a buscar a tu hija. ¡Déjame, déjame! ¡Entiende, Demir! ¡La necesitas! Recuerda que si no la cuidas, el juez se va a enterar e irás a prisión. ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Que esa mocosa vino hasta tarde! Regresó, ya está aquí. No te preocupes. Por fin despertaste. Niña, ¿dónde estabas? Nos tenías preocupados. Habla solo por ti. Cuando vine, estaba durmiendo. Pa... Intenté despertarlo, pero no pude. Roncaba como un ogro. Y como en esta casa no hay nada, tuve que ir a comprar. ¿Ves? Hiciste un lío de la nada. ¿Eso crees? ¿Que me preocupé por nada? Bien, entonces no es mi problema. No es mi problema. Esta no es mi hija. Preocúpate tú de ella. De todos modos, es tu hija. Ya quiero ver qué vas a decir cuando el juez venga por ti. ¿Quieres? Bueno. No es mi problema. ¿Quieres? ... No es mi culpa...